Algo que viene en el disco, abriendo camino a los de Sonora, se las cantamos Se llama Río Rebelde Tire tu pañuelo al río, para mirarlo como se hundía Era el único recuerdo, de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito, como tu amor, en el río un día A la playa al fin, pero volveré, porque yo sé bien Que nunca jamás, podré ser feliz, sin tus alegrías Me recordarás, en tu soledad, en el río aquel Que quedó sin luz, cuando comprendí, que ya no eras mía Música Se fue yendo despacito, como tu amor, en el río un día A la playa al fin, pero volveré, porque yo sé bien Que nunca jamás, podré ser feliz, sin tus alegrías Música Me recordarás, en tu soledad, en el río aquel Que quedó sin luz, cuando comprendí, que ya no eras mía Música 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 Música